Gracias por comprar la cerradura inteligente XS de Toclock. Hoy te mostraré cómo instalarla de manera correcta. Aquí abajo en la descripción te estaremos dejando las ciudades donde tenemos servicio de instalación profesional certificada para ayudarte con todo el proceso. Si estás interesado, escríbenos y comunícate con nosotros. Si no tenemos servicio de instalación en tu ciudad, no debes preocuparte, ya que gracias a este video podrás realizar la instalación de manera segura y correcta. Puedes contratar un cerrajero local y facilitarle este video para que pueda hacerlo de manera correcta, así como su manual de uso. Comencemos identificando los componentes del producto. En el interior de la caja podemos encontrar su manual de uso, el cual tiene todas las instrucciones por escrito en español para que puedas realizar la instalación correctamente. También en el interior tiene un código QR, el cual te lleva todos los archivos digitales de este producto. También encontrarás este video de instalación y configuración. También tenemos la plantilla personalizada para que puedas hacer las perforaciones correctas en tu puerta y así puedas instalar correctamente tu cerradura. También podemos encontrar su cerrojo de seguridad y su contrachapa. También encontrarás su batería recargable y su cable para cargarla. Encontrarás un par de tarjetas, las llaves físicas y su cilindro de llave. También puedes encontrar los tornillos para que puedas realizar la instalación correctamente. También encontrarás los dos paneles para realizar la instalación. Lo primero que haremos es hacer las perforaciones correspondientes para hacer la instalación en la puerta. Para esto utilizaremos nuestra plantilla de corte para realizar las perforaciones con las medidas correctas. Vamos a doblar la plantilla por la línea punteada para poder presentarla y realizar las perforaciones correspondientes. Luego de esto podemos realizar la instalación del cerrojo. Antes de instalar el cerrojo vamos a orientar el pestillo de acuerdo a la dirección de la puerta, ya sea derecha o apertura izquierda. Para cambiar la orientación del pestillo solamente vamos a subir este seguro. Luego de esto vamos a girar el pestillo en la dirección contraria para la apertura de la puerta correcta. Y finalmente solamente lo presionaremos. Ahora instalaremos su cerrojo y lo sujetaremos con sus cuatro tornillos que vienen incluidos. Ahora instalaremos nuestro cilindro de llave el cual acciona nuestra cerradura inteligente XS. Corta su barra de acuerdo a la medida de tu puerta si tiene 40, 50 o 60 milímetros de grosor. En nuestro caso fue necesario hacer el corte a 50 milímetros o 5 centímetros por el grosor de nuestra puerta. Recuerda que este cilindro debe quedar orientado correctamente, el boca llave hacia el panel frontal y su barra de acción hacia el panel trasero. Para instalarlo solo lo introducimos y añadimos el tornillo para sujetarlo por el lado lateral del cerrojo. Ahora prepararemos el panel frontal para su montaje. Para prepararlo tomaremos los dos expansores y un tornillo de cabeza plana. Añadiremos el tornillo de cabeza plana en uno de ellos para su instalación en la parte superior. Por la parte trasera del panel lo añadiremos en la parte superior y lo sujetaremos, girándolo. El segundo lo instalaremos en la parte inferior. Para preparar el panel trasero solamente ubicaremos la barra cuadrada incluida en el kit de instalación. La añadiremos en su parte central asegurándonos que quede bien asegurada. Para la instalación del panel frontal nos aseguraremos de centrarlo y de pasar su cable por la parte superior para conectarlo al panel trasero. Luego de esto procederemos a conectar la parte trasera de la cerradura. Para instalar el panel trasero retiraremos el tornillo de las baterías. Esto nos permitirá sujetarlo con el tornillo. Primero conectaremos el cable de alimentación. Luego nos aseguraremos que la barra central de acción, el cilindro de llave y el seguro manual interno queden alineados y conectados correctamente. También acomodaremos correctamente el cable en su interior. Luego de esto sujetaremos los paneles con los tornillos incluidos de acuerdo a la medida. Los tornillos van ubicados en la parte superior e inferior. Ahora es momento de añadir su batería recargable. Añadimos nuevamente su tapa con su tornillo correspondiente. Y listo, la cerradura ya quedó completamente instalada. Lo siguiente es validar que todo quedó correctamente conectado y funcionando. Podemos abrir y cerrar manualmente. Podemos accionar también el cerrojo manual. Si te quedó alguna duda o tienes alguna pregunta durante el proceso de instalación, no dudes en contactarnos y con gusto te ayudaremos. Aquí en la descripción te dejaremos nuestra línea de soporte técnico en línea para que te puedas comunicar y con gusto te ayudaremos. Una vez hayas terminado de instalar la cerradura inteligente, es momento de configurar la cerradura. Para esto hemos preparado un video paso a paso en el cual podrás configurar tu nueva cerradura inteligente. Aprenderás a descargar la aplicación, vincular tu nueva cerradura y crear usuarios para dar accesos de manera inteligente.